Música Gravísimas acusaciones del diputado Alán Rodríguez contra el presidente de la República Gloriosa de Guatemala, el doctor Bernardo Arevalo. ¿Qué tal a todos? Soy Cristian Duque, gracias por sintonizar al canal Nuestro USA, Nuestro USA.com. Si en cualquier momento durante el video le gusta, por favor, demuéstralo su aprobación, por favor, deje un comentario y por favor, suscríbase al canal, marca la campanita para ser notificado de todos los videos. Bueno, amigos y amigas, hermanos y hermanas, yo no soy chapín, y lo digo desde el principio. Yo no viví en Guatemala, yo no vivo en Guatemala, yo no soy guatemalteco, yo nunca he ido a Guatemala. Hace dos meses atrás fui a la República Gloriosa de El Salvador y tengo todo intento de ir a Guatemala. Pero yo leo, escucho la tele, escucho la radio, hago videos y leo los comentarios. Entonces tengo dos ojos, dos oídos y un cerebro. Y me dice que aunque a mí Alán Rodríguez me caiga muy, pero muy, pero muy mal, no quiere decir que eres incapaz de decir la verdad. Y cuando veo estas acusaciones asquerosas, la acusación es que el doctor Bernardo Arevalo citó a dos diputados del partido Vamos y que les ofreció 10 millones de quetzales en cambio por sus votos para una amplificación del presupuesto de 16 mil millones de quetzales. Y sabemos que Semilla es un partido minúsculo comparado a Vamos y la UNE, comparado a Cabal. Sabemos que Semilla necesita, no es que quiera, necesita el apoyo de los partidos más grandes para poder gobernar. Ahora, la pregunta es, ¿de qué es capaz Arevalo para conseguir ese apoyo? Y después uno se pone a pensar de todos estos viajes que hace Estados Unidos a México a Europa. Ha hecho más viajes que presidentes de países 5, 10 y hasta 15 veces el tamaño de Guatemala. ¿Por qué? ¿De qué tanto está hablando? ¿No será que les haya hecho promesas que ahora no puede cumplir? Porque Arevalo le hizo promesas al pueblo que hasta ahora no ha cumplido. Pero el pueblo tiene que esperar 4, 5, 6 años para sacarlo. Los presidentes de Estados Unidos, de países europeos, ellos no van a esperar 5, 6 años o 5, 6 meses. Quizás ni siquiera 5, 6 semanas. Ellos quieren resultados ahora. Ahora, ahora mismo. Entonces, dada esa situación y dada la ineficiencia del gobierno de Arevalo más de 100 días ya en el poder, uno se pone a pensar, a lo mejor, a lo mejor las acusaciones de Alán Rodríguez tienen alguna verdad. Pero donde el gobierno falla, en mi opinión, es que cuando una persona acusa a un gobierno de corrupción, ese gobierno, el que nada hace, nada teme, debería exigirle al que hace la acusación que muestre las pruebas, que ponga las tarjetas en la mesa. Pero no. El gobierno de Arevalo no está haciendo eso. Entonces, el gobierno del doctor Bernardo Arevalo activamente está estudiando dentro del marco de la ley cómo silenciar a Alán Rodríguez, cómo castigar a Alán Rodríguez. Pero no cómo desmentirlo. Y para mí, ese es un error que está cometiendo el gobierno del doctor Bernardo Arevalo. ¿Qué opina usted?